El candidato presidencial del partido Restauración Nacional Fabricio Alvarado tiene una ventaja de 13,8 puntos porcentuales sobre el candidato oficialista del partido de Acción Ciudadana Carlos Alvarado. Lo anterior se desprende de la última encuesta realizada por la empresa Opol Consultores con base en una muestra de 3.300 personas entrevistadas en territorio costarricense. Según los datos obtenidos del estudio, Fabricio Alvarado tiene una intención de voto del 56,9%, mientras el oficialista Carlos Alvarado obtendría un 43,1%. La investigación fue aplicada del 12 al 16 de marzo con una confiabilidad del 95% y un margen de error de más 1,7%. Por otra parte, los excandidatos de los partidos tradicionales como Antonio Álvarez de Santi de Liberación Nacional y Rodolfo Pisa de la Unidad Social Cristiana dieron sus adhesiones públicas a los contendientes del balotaje. Álvarez de Santi se unió a Fabricio Alvarado, mientras que el excandidato del PUSC mostró su apoyo al oficialista Carlos Alvarado. Desde el 12 de marzo, el material para la segunda vuelta electoral se comenzó a entregar en las juntas cantonales y poco a poco se irá distribuyendo a las 6.622 mesas de votación, 70 de las cuales son en el exterior. Nuevamente, el costarricense Estado de la Nación habilitó el votómetro, una herramienta con la que los ciudadanos podrán conocer el grado de afinidad que tienen con los candidatos presidenciales de la segunda ronda. Contestando 32 preguntas en materia de política, economía, ambiente y democracia. La mayoría del material electoral que se usó el pasado 4 de febrero será reutilizado el 1 de abril en la segunda ronda. Según el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, se pudo rescatar alrededor del 80% de ese material. Casi el 80% de ese material se está reutilizando, eso es importante tenerlo claro, lo que obviamente nos disminuye muchísimos costos y se clasifica nuevamente por juntas de todas las votos y de nuevo se vuelve a empacar. El ente electoral costarricense presupuestó poco más de 2 millones y medio de dólares para esta etapa de la elección, aunque finalmente podrían gastar menos. Más de 3 millones de costarricenses están llamados a las urnas el domingo 1 de abril para elegir al que será el próximo presidente de Costa Rica por los próximos cuatro años. Gracias.